Los accidentes de tráfico constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años. Provocan la muerte de más de 1.300.000 personas al año. Un número tan elevado que alcanza cintas de pandemia. Es un problema tan grave que solo en el minuto que hemos estado respetando el silencio, entre dos y tres personas fallecerán en todo el mundo por esta causa. Aunque el número de fallecidos desciende año tras año en España, sigue sumando cifras muy preocupantes. El acumulado de víctimas mortales por accidente de tráfico entre 1960 y 2013 asciende a 285.645 personas. A fin de recordar la tragedia que esto representa individual y socialmente, hace varios años que desde Naciones Unidas y otros organismos internacionales se promueve la celebración de un Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas, no solo para honrar su memoria, sino para estimular a la sociedad en general en su actividad para cesar esta sangría. Desde la Dirección General de Tráfico se están llevando a cabo varias iniciativas para reducir el límite de velocidad máxima, renovar el parque de vehículos y proseguir ofreciendo ayuda a víctimas y familiares. Nos referimos a asistencia a las víctimas de accidente que pueden enfocarse desde el punto de vista sanitario, legal, de asistencia psicológica. Hay que entender que cuando se produce un accidente, tanto la víctima como los familiares no están preparados para ese hecho, no saben a dónde pueden acudir y ese es el servicio que se da en la Jefatura. Las citas locales más recientes que se conocen son las del año 2013, teniendo solo que lamentar una víctima mortal. El año pasado se registraron 218 accidentes, con una víctima mortal, 14 heridos muy graves y más de 300 heridos leves. Gracias por ver el video.